El IBEX ha acabado esta semana con una subida del 3,45%, aunque este viernes ha caído un 1,22% y ha vuelto a perder los 8.200 puntos. En España sigue pesando mucho la incertidumbre política que existe tras las elecciones del pasado 20 de diciembre, y es que cada vez son más los que dudan de que Pedro Sánchez pueda conseguir los apoyos necesarios para salir investido. Además, las palabras de Mariano Rajoy a David Cameron este jueves, al que dijo que es probable que vuelvan a repetirse las elecciones el próximo mes de junio, tampoco han ayudado. Además, los inversores europeos temen la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocida como el Brexit. Precisamente el Consejo Europeo se encuentra reunido para debatir esta cuestión y tratar de evitarlo. Además, en Estados Unidos se han conocido los datos del IPC. El IPC subyacente, que excluye los alimentos y la energía, ha registrado su mayor subida en cuatro años. Los expertos creen que estos datos presionan a la FED que no podrá mantener los tipos bajos durante mucho más tiempo. Además, en el terreno empresarial este viernes hay que destacar la caída que ha registrado la banca en el IBEX, comandada por el Banco Santander, uno de los buques insignias del índice. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, ha destacado que la sesión de este viernes nos deja un sabor agridulce y que el rebote no podrá continuar en el tiempo, al menos que el IBEX 35 mantenga el hueco alcista con el que comenzó esta semana. Puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.